Buenas noches a todos. Es Homo Xangó vikingo, influencia primitivo en las redes sociales. Ante todo deseo darle muchas bendiciones a todos, donde quiera que se encuentre, con su familia y sin su familia. Muchas bendiciones. Nosotros aquí, hoy, noche de martes para miércoles, entonces queremos informarles a todos que el estudio de grabaciones de Homo Xangó vikingo se encuentra perfeccionándose para que no digan después que las cosas no son de la manera que deben de ser. Yo, ante todo, quisiera darle mis condolencias a las personas de la Turquía y que espero que se recuperen pronto de sus problemas en el sentido, como les había hablado, del terremoto. Las personas de familiares del Grupo Humanitario de la línea fronteriza, donde se encargaba de ayudar a las personas necesitadas con los alimentos. Disculpen que me tengo que poner esto porque necesitamos un poquito más de audio, ¿no? Como ustedes saben. Estamos aquí ahora, miren, ahora estamos más bien. Bueno, esto es un corte. Me llamo a mí.